Guay, que se siente ser un fanboy Se siente rico Hola, hola mis zorritos Soy Maki-chan y sean todos bienvenidos A un nuevo videito cocina De Maki-chan Y ahora mi catbox Y bien mis zorritos El día de hoy pues Vamos nuevamente a cocinar con Ara mi catbox No sé si recuerda la última vez Cocinamos una pizza pito Así que ara mi catbox ¿Qué es lo que vamos a cocinar hoy? ¿Tú les sabes? Vamos a cocinar una torta amor ¿Así se llama? ¿Torta amor? Sí, torta amor Y lo que tenemos acá es ¿Qué es esto? Es una pastelera Y por el lado de Acacito, a ver permiso Tenemos ¿Qué es esto? Mermelada Leche Galletas Y manjar Bueno, le puso leche a esto La verdad no sé cómo saldrá Esto es solamente un videito No es un videotutorial, gente No lo es Aviso Así que solamente es Como un pequeño vlogcito ¿Ok? Un pequeño vlogcito Como es lo puedo ver bien Así que No sé si la deje al borde o no tengo miedo Vamos a quitar todas estas galletas Cada una de ellas Todas, apastadas Y ya está listo Así que aquí La siedita aquí Efecte Te va a tener que ayudar No, ella tiene que prestar galletas ¿Ya cómo se hace? ¿Qué? No, ella hay que destrozarlas Basta una de señorita Y les cortarlas Y las picas acá Pero dice Abre fácil Ya vamos a meter las galletas Acá Dice Ahora mi capo No Bueno Hay que moler todas las galletas Ahora mi capo Bueno, gente A moler galletas Pongo en algún lugar Parece mucho Pero cuando empezamos a meter Las cosas ahí En el borde Me lo gasto poco Perdón De cerdo De cerdo Gato resfriado Gato resfriado ¿Por qué se resfrió gato? Porque me lo contagiaron Bueno Hoy tengo la mascarilla Con no sé con qué Bueno Aquí Aramitas box ya Molló Todo esto Son las galletas Estas galletas Que estaban acá Ahorita ¿Qué hay que hacer Aramitas box? Ahorita Hay que Revisar esto Necesitamos Unos coches ¿Revisar qué? La crema pastelera Ah, esto Que dejaste aquí Un ratito Ok, hay que meterla Al refrigerador Por 10 minutos Ya Ya, ahorita Mientras se espera ¿Qué hay que hacer? Por la verdad Hay que esperar A eso nomás A que Se Hay que esperar Las 10 minutos En el refri Para poder continuar Pero el paso siguiente Sería Comenzar a Poner una capa Acá La primera capa Acá Las galletas Hay que poner Hay que poner galletas Acá Sí Pero hay que alusarlo Así que tenemos Ah, hay que usar Esto de acá Sí Ya Tuvo de alusa Mi madre gatuna Decía Que solo Tienes que usar Dos Pero en este caso Vamos a usar Solo uno ¿Su madre gatuna? La madre gatuna O sea Bueno gente Ya quedan Tres Dos Uno Qué buena música Catbox Ya Ahora voy a ver Ahora le digo papá Le voy a enseñar Cómo hice Mi crema pastoleada Cárcero Ahora es Momento De rever Me lavo papá Hay que Hay que ver Si nuestra crema casera Quedo bien hecha Si quedo aguada Me lavo Hemos fracasado No sé ¿Le falta? ¿Le falta congelar? Le falta O sea Si se hizo bien Se hizo bien Ya Métela Métela al freezer Métela al freezer Es que el freezer no congela perfecto Está todo aquí Me dijiste que no me la coma No Dije Toma La cuchara No puedo congelar el freezer ¿Si puedes? ¿Si puedes? Es que se va a quedar rellín No Ahora sí Bueno Hay que dejarlo un minuto más Entonces Hay que estar pendiente ¿Cómo tiene que quedar? Como dorita Algo así Va espesa ¿Más espesa? Va espesa Se la está comiendo Dijo que no había que comérsela Es que no está más Estable Le sigue faltando Está suavecita como decía Pero No está bien Le falta Aún Tengo que Comprobar si las cosas están bien Si no están bien Entonces nos podemos intoxicar ¿Me quiere matar? ¿Usted se quiere matar? ¿Me quiere matar con su comida? ¿Mal ella? Más ¿No? ¿Más insulta? ¡Oh ¡Abajo! Pero por lo menos podemos seguir con el siguiente paso Ya, ¿qué hay que hacer? A ver, hay que estar ¿Qué hay que hacer papá? Esto ya está bien batido Porque si no se bate ¡Bátelo, bátelo, bátelo! No, ya está batido ¡Bátelo más! Lo acabo de abrir ¡Bátelo! Se va a mojar ¡Uuu! ¡Dale un buen sonido! Como machacar un botón de Playstation así Cuando hago los guas ¡Dios de la guerra! ¡Dios de la guerra! ¡Dios de la guerra! ¡Bátelo más! ¡Ohhh! ¡Dios de la guerra! ¡Ya güey! Creo que con esto va a estar alto, para que emplantezco un poco, después seguiremos echando, pero primero echaremos la primera capa, que va a estar acá. Yo creo que con el peso va a quedar bien, pero primero hay que dejar en la capa hecha. Como aún nos falta la crema batida, bueno digo la crema pastelera, vamos a usar como pegamento, por ahora, el manhaz. Así que ábrimelo. Ya. Ábrelo. Lo abro. Ya, wey. Ya, sacamos entonces la mezcla del refrigerador, ¿cierto? Sí. Ya, porque ya estaba lista. Lo que yo hice recientemente fue, esta cosa, el manjar, calentarlo un poco, porque estaba muy duro, y lo esparcí acá. Entonces, primero era la capa de galletitas, luego esparcí así, como se puede ver acá, el manjar. Y ahorita, ¿qué hay que hacer? Por ahora le vamos a dar un poquito más de tiempo a la creadora, en general. ¡Ay, wey! Bromeo. Mira. La tomamos, pero, pero que eso sí, hacer la siguiente capa con las galletas, otra vez. Ya, hay que volver a rellenar una capa con galletas. Exacto. Hay que tomarla. Es fácil. Otra vez. Wey, que se siente ser un fanboy. Se siente rico. Mira, ahora está espesa. ¿Ves? Ahora sí parece crema. ¡Eh! Lo logró. ¡Hola! Ya, esto va arriba. Sí, va arriba. Todo. Todo. Bueno, vamos a ver actitud de personaje. ¿Ah? Actitud de personaje. ¡Ellumor! ¿Me dijiste todo? ¿Me dijiste todo ahora mismo? ¿No va a haber espacio para donde va? ¿Me dijiste todo? ¿Me dijiste todo? Sí, sí. Ya, pues me dijiste todo. ¡Mierda! ¿Me dijiste todo o no? Me equivoqué. No, me dijiste todo. Sí, pero... Yo lo eché todo. Me dijiste todo. Me equivoqué. No es pena, eso es culpa tuya. No es culpa de mía. ¿Usted dice que me equivoqué? ¿Te daño a qué? ¿Lo saco? Sí, yo creo que sí. Me dijiste todo. Yo lo eché todo. Sí, sí. Pero todo... Ahí, ya. Creo que todo ese está bien. Para hacerlo bueno. Y ya está. ¿Y esto? Sí, pues ya se está. ¿Qué pasó, gato K? Es que ya no me agarra bien ¿Qué negra tu mano? Sí, gracias por recordarme que soy nena No, realmente no, húmedo No veo, no entiendes, corta, no veo A tu húmedo, la estoy echando abajo No puedo ver No puedo ver Ayúdame, bien, porque si está cayendo bien, está cayendo mal Está cayendo, échalo para atrás, húmedo, estoy matando el piso Está suave Ahora hicimos, bueno, esta cosa improvisada Y ahora mi caso, vos, ¿qué quiere hacer? A ver, va a recortar Un poco más, que no sale No sale de abajo ¿Ya? Ay, güey No te desesperes Ay, sí, ya, ya tiene venido Hay que apretar fuerte, fuerte Fuerte, de arriba, de abajo Quedó horrible Querías hacer un corazón Te lo hubiera hecho yo, güey No me lo dijiste, güey Ya yo te voy a ayudar A ver si lo puedo arreglar, gentecita Bueno, sé que no es lo mejor del mundo Ahorita me dice Ahora mi concatbox Que hay que ponerlo en el frizz Así que Hay que dejarlo ahí un ratito Para que se congela un poquito Se ponga durito, por decirlo así Y luego de eso ya estaría listo, ¿no? Sí Y Así que mientras A ordenar el desorden, gente Y En un ratito Vamos a ver Cómo quedó Bueno Ya Después de dejarlo Mucho rato Ya en el En el freezer Ahora mi concatbox Va a sacarlo Sáquelo de mi concatbox Saque su pastel de amor Así se llamaba ¿Cómo se llamaba? Pastel Amor Su pastel de amor Amor Su pastel de amor Ya ¿Ahora qué? ¿Ahora qué falta? Muéstrenlo Ahí está ¿Te hace todo? Habrá que partir ¿Ya? ¿Hace los de un platito? Ya Platitos Bueno Voy a ir a cortar Ahora mi cat Que está lavando Ahí, ahí ¿Cómo lo corto? Córtalo por donde creas que Córtalo por donde creas que Ya Voy a cortar ahí Una parte Y ahora ¿Y ahora cómo lo saco? Tiene que sacarlo Con la cucharita No sé No sé Inténtalo tú Y yo Yo no sé Yo no sé Nada No sé No sé Yo no sé Yo no sé Se va a desarmar Todo Bueno gente Al final creo que había que ponerlo en el congelador Se convirtió en una masa Ya que lo sacamos de acá Del molde Y queda como vómito Pero La cosa es que va a estar muy rico Pero La forma no funciona muy bien No se ve bonito No se ve bonito Pero bueno Lo que importa aquí Por lo que vemos No es la presentación Va a ser el sabor Así que Así que Eso Bueno Espero que les haya gustado este videito Ahora mi catbox Ven Mira Bueno Espero que les haya gustado este videito Y No sé Yo me despido Ahora mi catbox Algo que decir Bueno Nos vemos Chau 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 No ¿Por qué me huele? Si no tiene nariz No tiene nariz Adiós Dale me gusta y comparte este videito Para que la comunidad Para que la comunidad de Maki-chan Sea más grande Y recuerda Que en la descripción Puedes encontrar mis redes oficiales No te vayas a encontrar Con una Maki falsa Nos vemos Adiós Adiós Adiós